El festival de Guadalajara es un festival profesional pero lo importante era la gente que habló a Califas de esta manera así que hoy es el festival es increíble mucho trabajo muchísima concentración no solo era la voz era también el cuerpo era toda la historia el actor que te estaba dando la escena era un trabajo muy bueno de mucha concentración y bueno no es nada bueno es un trabajo muy bueno es un trabajo muy bueno no serán complicados pero había falta hacer un fotógrafo así y presentar al público el cantor de Guadalajara y la verdad que la primera vez que lo mostramos fue muy emocionante porque en los filmes me sorprendió mucho descubrir a un hombre que tiene su vida por persona que tiene su sacrificio que manda el discurso por favor 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 por favor